Vamos a hablar ahora también de lo que está pasando con la garrafa aquí en la provincia de Mendoza. Saludamos a Verón, del gobierno de la provincia. ¿Cómo le va, Verón? Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez. ¿Cómo anda? Alejandro, buen mediodía. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. La garrafa con el precio subsidiado que ustedes distribuyen a través de la secretaría que usted tiene, Verón. Y la verdad es que queremos consultarle si hay cupificación o no la hay, si ha crecido la demanda. Bien, sí. Nosotros tenemos un programa que es la garrafa en tu barrio, que se desarrolla desde la subsecretaría de desarrollo social del gobierno de la provincia. Y lo venimos haciendo año a año. Lo que hemos visto ahora con el ingreso del Frente Frío Este es que hay una demanda que nunca hemos tenido en años anteriores. Por eso hemos dado la orientación de que sea una garrafa por persona en función de qué. Como ha aumentado tanto la cantidad de personas que van a los operativos, que las personas que vayan, por lo menos todas, se lleven una garrafa, ¿no es cierto? ¿Cuántas garrafas, Verón, por día están entregando? Estamos entregando más de 700 garrafas por día en los distintos operativos. ¿Es número récord con respecto al año pasado? Hay un incremento muy grande. Nosotros pasamos del 2021 de 70.000 garrafas a vender 110.000 el 2022, el año pasado. Y este año calculamos que lo vamos, no sé si a duplicar, pero vamos a estar cerca. Ahí también, en esto que la gente sepa, que el gobierno de la provincia, más allá de no tener injerencia, tomó la determinación de subsidiar una parte del valor de la garrafa, que hoy en un comercio puede estar rondando los 2.500 o 3.000 pesos, y con un esfuerzo grande estamos sosteniendo el valor de 500 pesos por garrafa. Para la garrafa de 10 kilos, siempre hablando de la garrafa de 10 kilos. La garrafa de 10 kilos. Alejandro, ¿por qué creen ustedes que ha crecido tanto la demanda? La gente no tiene, por ejemplo, servicio de gas natural, está tratando de no utilizarlo para no tener que, tal vez, pagar más en el impuesto. ¿A qué creen que se debe? Los puntos que nosotros desarrollamos son en barrios que no tienen acceso a la red de gas natural. Bien, el frío, entonces. Hay un circuito armado, y con el frío, y también que la gente está cuidando el bolsillo. O sea, la realidad es que tenemos una inflación... Galopante. No hace falta explicarlo. No. Cuando uno va al almacén, ya se está hablando de que este año vamos a terminar con una inflación de arriba de un 150% anual, y la gente cuida cada peso. En función de eso, bueno, nos ha sucedido que en operativos, cuando se vendían dos garrafas por persona, había personas que se quedaban sin la garrafa, porque el camión carga una cantidad determinada de garrafas, o sea, 300 garrafas. Entonces, definimos que, por lo menos, por operativo, se lleve una garrafa por persona para que todos puedan llevar una garrafa. Y también la otra definición es acercar los operativos, que son cada 30 días o cada 15 días. Bueno, estamos achicando los márgenes de pasar más seguido en cada uno de los puntos en función de poder hacer esta recarga de garrafa, en donde la gente lo elige, porque evidentemente... Le hago la última pregunta de mi parte. ¿Dónde sabe la gente el lugar donde se reparten las garrafas? ¿Cómo se entera del cronograma? Sostenemos los puntos de manera sistemática hace varios años ya. Sin embargo, cualquier persona que quiera averiguar dónde son los puntos, en la página del gobierno de la provincia de Mendoza, uno ingresa a prensa y va a ver una garrafita, un logo, un dibujito de una garrafita, en donde uno cliquea y sale el cronograma de la semana para todos los departamentos. Todos los viernes se sube el cronograma de la semana por venir. Bien. Alejandro Oberón, Subsecretario de Desarrollo Social, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable.